Bueno, pues a mí el Ayuntamiento de Alcobendas me despide, se basa en unas faltas de asistencia que el Ayuntamiento, según ellos, no estaban debidamente justificadas. Muchas, muchas, muchas veces he pensado que han de decir, tierra, trágame, la que nos hemos metido. Porque como he comentado antes, yo creo que ellos pensaban que yo estaba solo. Yo estaba muy enfermo, estaba en una crisis depresiva. Mi falta de asistencia que motivaron todo este proceso, han de ver hasta que yo estaba en una crisis. Yo entonces estaba ya diagnosticado de gran depresión, que ha derivado en mi actual diagnóstico de trastorno bipolar. Esto ellos lo conocían perfectamente. A una persona que en esa situación le echas a la calle, por eso decía que han ejercido una brutal violencia. Pues del despido de mi hijo me enteré, porque él no me lo quería decir para que yo no sufriera. Se lo contó a una sobrina mía, y la sobrina me llamó y me lo dijo. Entonces ya me empecé a poner en marcha, me fui a verle, a buscarle, le dije a ver qué pasa. Me lo contó, y desde ese momento, a su lado, a ayudarle en todo lo que hiciera falta. Durante todo este tiempo he dejado todas mis actividades. Que yo salía, me iba a bailar, me iba a este sitio, me iba al otro, y estaba en mis temas sociales también. Pero lo he dejado todo de lado, y solamente me he dedicado a los temas sociales también, pero me he dedicado a que mi hijo le readmitieran en el ayuntamiento. Porque yo sabía que tenía razón. El ayuntamiento, cuando inició todo este proceso, yo creo que ellos tenían la convicción de que yo estaba solo. Se han ido dando cuenta a lo largo del tiempo que tenía detrás un sindicato magnífico, fantástico, de que, bueno, que ha dado todo por mi caso, que tenía detrás a los movimientos sociales de mi barrio, de Alcosanse, a la PAD Alcosanse, a la PAD Alcosanse, como todos sabéis, es la plataforma afectada por la hipoteca, a Alcosanse en lucha, que es la Asamblea Unitaria Anticapitalista, al colectivo de jóvenes anticapitalistas Comité 1-20, y luego un montón de gente de otros movimientos sociales, como puede ser del movimiento de la sanidad, del movimiento de Disney Mujer, del movimiento feminista, que han estado... Bueno, toda esta gente ha sido mi soporte vital a lo largo de estos dos años. En las movilizaciones hacia Carlos hemos apoyado y participado porque, en primer lugar, ellos son miembros de la plataforma Alcosanse, Carlos y su madre, Candelas. Siempre están apoyando a la plataforma y es lo menos que podemos hacer, la plataforma afectada por la hipoteca, apoyarles en este momento crítico de su problema con el despido improcedente. Y los vecinos, los vecinos que nunca jamás se han metido en lío, se han venido. Hasta, mira, te voy a contar una anécdota. Un señor que está operado de cáncer de garganta, como no podía chillar en la puerta del ayuntamiento, se compró una campanilla para que él se le hacese oír. O sea, con decirte eso, yo he estado pidiendo firmas en las puertas de los colegios. Toda la gente, para no tener que explicárselo a todos, los decía a todos los padres, venga, juntaros aquí que os voy a explicar para qué os pido esta firma. A mí no me ha dicho nadie, nadie, que no quería firmar. Por la calle, después en la puerta de los mercados, por la calle andando. A mí me han firmado todos los vecinos. No tengo nada más que agradecer a todos, a todos muchísimo. Nos parecía que era una lucha de todos, de todos. Yo antes ya había conocido el caso de Carlos a través de las redes sociales y me impliqué, aunque no le conocía personalmente. Me pareció un caso de tanta injusticia social que me sentí inclinada a si podía hacer algo, hacerlo. Y a través de la paz lo he podido hacer. ¡Cabiduesa! Solo queremos que nos expliquen por qué han defendido a Carlos. Y ha habido un juicio y resulta que ha ganado Carlos y vosotros habéis apelado. Y tenéis un dinero muy importante de todos los vecinos de Alcoventa en un juzgado depositado. En la clase trabajadora recibimos ataques y agresiones diarias del sistema en forma de agres. Cuando agresiones de una violencia extrema en forma de eres, de despidos, de desahucios, nos quitan la sanidad, nos quitan la educación. Es una violencia de guante blanco, pero es una violencia extrema. Y ante esta violencia tan extrema, la clase trabajadora nos queda otra que unirnos. Entonces, en mi caso, ha sido ejemplar la unidad del sindicato con los movimientos sociales. Hombro con hombro, peleando. En este caso ha sido una agresión laboral que ha surgido porque en el fondo ha sido un caso de represión laboral y de represión política. Yo ponía pegatinas por todos los lados. Pero me mandaron una carta del ayuntamiento diciendo que había pegatinas en la plaza de Alcobendas, de allá abajo. Que es mentira, que por ahí no estaba. Además, un día y a una hora, que yo no estaba ahí. ¿Por qué sabes dónde estaba? Encerrada en Bankia, para los temas de los desahucios. Y me han puesto una multa, primero una de 100 euros, recurrí y ahora la tengo de 200 euros. Y quiero decir desde aquí que no lo voy a pagar. O sea, que me llamen, que me digan, que me hagan lo que quieran. Que me lleven a la cárcel, que me lleven. Que me lleven tabaco mis compañeros, que me lo llevarán. Entonces, lo que quiero decir es que me he sentido muy acosada porque detrás de mí llevaba siempre un coche de la policía. El ayuntamiento, para ejercer esta represión contra mí, se sirvió su causa. Dijo que eran una falta de asistencia no debidamente justificadas. Esta falta de asistencia, por cada una de ellas había un justificante médico, pero según ellos no era el válido. Bueno, pues la sentencia en primera instancia, y cito literalmente, dice que las faltas de asistencia estaban absolutamente justificadas por motivos de salud. Esto viene a demostrar que detrás de todo esto había bastante más que un tema laboral, que un tema administrativo, que es como ellos han pretendido disfrazarlo durante todo este asunto. Se ha hecho justicia, se ha hecho justicia ante una persona que llevaba dos años o más luchando para que se le hiciera justicia, para poder simplemente ejercer su derecho a trabajar. El día que recupere mi puesto de trabajo, pues la verdad es que sentí, a ver, después de los... Casi todavía hay momentos que no me lo termino de creer, ¿no? Hay días que me levanto por la mente y no sé si toca ir a una concentración todavía o toca ir a trabajar. Pero bueno, pues una gran felicidad, un gran orgullo, como he comentado, de que es una victoria que se ha conseguido, una victoria colectiva que se ha conseguido gracias a la unión del sindicato con los colectivos. Y orgullo, orgullo de pertenecer a la clase obrera y orgullo de haber conseguido una victoria contra los poderosos. Yo me afilié a CGT no por una cuestión práctica, no por una cuestión de que me fueran a resolver problemas, me afilié por una cuestión ideológica. En mi caso se ha demostrado que en la clase trabajadora tenemos que estar organizada y tenemos que estar unida, y tenemos que estar unida en el sindicato. El sindicato ha puesto todos sus recursos a disposición de la lucha, desde las compañeras de la asociación sindical, que han hecho una lucha enorme de puertas para dentro de la institución, que han aguantado presiones, que han tenido una paciencia, que me han arropado también emocional y personalmente de una forma bárbara. El secretariado permanente aportando todo el apoyo y los recursos técnicos, jurídicos, de movilización, compañeros de otras muchas secciones sindicales que han acudido a las movilizaciones. Los recursos que tiene nuestro modelo sindicato los pone al servicio cuando un trabajador tiene el problema, lo que debe ser un sindicato de clase. Una persona sola puede muy poco, unidos, todos en causas justas, podemos ganarlo todo. Pues Candela, yo no tengo nada más, así que preguntarte, ¿quieres decirme algo que...? Sí, lo que quiero decir es que la lucha continúa, que tenemos que estar unidos, todos los trabajadores, todos los obreros, ayudar a los niños, ayudar a los refugiados, ayudar a la gente que está sin casa, ayudar a la gente que los van a echar por una hipoteca que han sido abusivas, y estar ahí, en la lucha, que en la lucha unidos ganamos, como el caso de Carlos. Nada más, nada más porque tengo mucho.